Vamos a realizar reconocimiento sobre el formato de etapa productiva. Algunos de los errores que cometemos hoy en día es que colocamos las actividades de desarrollo las mismas que aparecen en la bitácora. Entonces, desde aquí en adelante vamos a mirar las observaciones sobre cada uno de los formatos, cómo diligenciarlo. Este formato es de información general, por favor tengan en cuenta que todos estos información que aparece aquí en todos los procesos de aprendizaje, en programas de formación, de acuerdo a la ficha, cambien para que tengan en cuenta esto. Hay dos opciones, en el registro de alternativa o alternativa registrada en SOFIA Plus es de acuerdo al aprendiz, lo que haya escogido. Si escogió contrato de aprendizaje, se coloca contrato de aprendizaje. En otras ocasiones existen observaciones como estas. En este caso, esta alternativa de esta niña aprendiz es un ejemplo, lo estoy tomando como ejemplo para la explicación, es un contrato laboral. Si usted labora para llenar este documento de diligenciarlo, la alternativa que debes colocar es contrato laboral, para que lo tengas en cuenta. Los demás documentos los debes de llenar tal cual. En este otro documento dice contrato de aprendizaje, entonces es contrato de aprendizaje, que es todo un proceso que se hace de escena a la entidad que lo patrocina. ¿Qué se debe colocar en este tipo de documentación o en este tipo de formato? En este formato tú debes colocar las actividades que realizas. Por ejemplo, todas deben terminar en AR, realizar, compilar, apoyar, sistematizar. ¿Por qué? Porque al momento de realizar las capacitaciones en el tema de seguridad y salud en el trabajo, este documento te está pidiendo una evidencia de aprendizaje. No te está diciendo que escribas bitácora, no, te está diciendo que de acuerdo a la actividad, realizar capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿cuál es la evidencia que tienes en la empresa para este tema? Entonces tú vas a decir, ah, no, claro, la asistencia. ¿Por qué? Porque en ese momento tú estás realizando las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo. Y como tú lo estás elaborando, entonces tienes las asistencias como soporte de evidencia para la empresa. Cuando tú realizaste esa actividad, la realicé tal fecha. ¿Cierto? Entonces solamente debes colocar una fecha establecida. El lugar, la empresa. Aquí dice la empresa, ¿sí? Pero entonces no le dejes como la empresa. En muchas ocasiones también podemos colocar en la empresa, con fama, centro de capacitación o auditorio de la empresa. Ah, ¿cuál empresa? Entonces vamos a mirar la empresa. Puerto Triunfo, ¿cierto? Razón social ESP, Puerto Triunfo, SA. Entonces dices la empresa, pero entonces puede ser auditorio de la empresa ESP, supongamos. No hay problema que le coloques de esa manera. Otra de las actividades que puedes colocar es las actividades que el aprendiz realiza, es de tener la nominalista en realidad. Esta es una de las formas que lo puedes elaborar. Pero esta actividad es para aquellas personas que hacen contrato laboral. Profe, yo con contrato laboral puedo realizar este tipo de actividades, realizar capacitaciones en salud. Sí, lo puedes hacer, de acuerdo a tu perfil, ¿no? Realizar inspección y acompañamiento. Sí, lo puedes hacer. Entonces, de acuerdo a la evidencia, la colocas. En este caso, miren acá, el contrato laboral, el aprendiz tienes contrato laboral, ¿cierto? Pero su actividad la realizó en esta fecha, en esta empresa y la evidencia de aprendizaje es informes y nómina liquidada. Pero, ¿por qué? Porque esta personita, este aprendiz trabaja en la empresa. Por lo tanto, van las actividades de acuerdo a su manual de funciones. Tenemos que tener en cuenta esto. Estas actividades aquí van de acuerdo a su manual de funciones. Este es otro de los, del formato. Podemos mirar acá que muchas veces cometemos este error. Llenamos esta actividad tal cual como aparece aquí, pero copiamos y pegamos lo de la bitácora y no es así. No podemos copiar y pegarlo de la bitácora. Esta bitácora son actividades que ustedes realizan diarias, pero es otro formato en un documento etcétera. Entonces, por lo tanto, ya tenemos claro que evidencia de aprendizaje si vamos a hacer reconocimiento del lugar, verificar envío de documentación desde Bogotá. Entonces, aquí, por ejemplo, puede ir un registro, ¿cierto? Para que tengamos en cuenta la fecha. No podemos decir del 29 a tal fecha, no. Es una fecha específica que esté dentro de ese tiempo lapso que se realizó. Por ejemplo, este documento sería de la fecha del 29 de julio, supongamos. Entonces, colocamos el 30, supongamos. 30 de julio del 2019. Entonces, solamente colocamos su sola fecha. Lugar, sociedad de activos, empresa. Recuerden que siempre debemos colocar entidad o empresa, sociedad de activos, de acuerdo a lo que se está llenando. Entonces, por favor, tengamos en cuenta la forma en cómo debemos de llenar este formato de planeación y seguimiento de evaluación de etapa productiva. ¿Sí? De acuerdo a las actividades. Ah, profe, ¿qué pasa? Es que yo realizo actividades en todo un proceso, las mismas. Entonces, vamos a colocar las mismas. ¿Listo? En cuanto a las fechas, cuando vamos a llenar acá, en este espacio, el tipo de informe. Los dos primeros documentos con las dos primeras fechas, recuerden que son tres. Si su práctica es, supongamos, vamos a tomar, son seis meses, de enero 15, supongamos, de enero 15 a febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. O sea, en julio termina su práctica. El 15 o 14 de julio termina su práctica. Entonces, este es el primer documento, el seguimiento que vamos a tomar. Enero, febrero, marzo, febrero y marzo. Entonces, lo vamos a tomar como 15, como ejemplo, ¿no? Vamos a colocar aquí, 15 de enero y finaliza 15 de marzo. Entonces, 15 de enero, 15 de marzo. Y le vamos a colocar parcial, no va a ser final, sino parcial. ¿Listo? El primer seguimiento. El segundo va a ser del 15 de febrero, perdón, del 15 de marzo, supongamos, tengan en cuenta esas fechas, del 15 de marzo al mayo, 15 de mayo. Va a ser otro parcial, tipo informe parcial, ¿cierto? Y el último va a ser del 15 de mayo al 15 de julio. Entonces, ese sí va a ser el final. Y colocamos la X en el final. Entonces, para que por favor tengan en cuenta el llenado de este documento, el diligenciamiento de este documento es muy específico. Tengan en cuenta que si yo inicié la práctica un 29 de julio, entonces vamos a tomar, porque va a ser nuestro primer seguimiento. Y nuestro primer seguimiento lo vamos a tomar de manera parcial. ¿Sí? Vamos a tomar de manera parcial y dos meses acá, o tres meses. Julio, agosto, septiembre. Entonces va a ser hasta el 29 de septiembre. Por favor, para que tengan en cuenta. 29 de septiembre. Y durante esas fechas se va a hacer parcial y en el espacio de acá debe ir la firma del aprendiz, la firma del instructor, ya cuando usted lo ejecute lo realice, lo envía a la persona encargada, instructor o la persona encargada del área. El instructor lo firma, ¿cierto? Y lo envía al ente conformado para que el ente conformado es su jefe inmediato quien debe firmar. Entonces, tengan en cuenta esas fechas, por favor. El documento se le enviará a usted diligencia o algunos puntos. Los otros puntos son los que ustedes deben tener en cuenta. Entonces, tengan en cuenta esta parte para que podamos llenar la documentación. Muchas gracias. Muy amables.